Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Qué curioso, ¿no? Elogiaban a Ronald Koeman, que estaba destrozando nuestro querido Barcelona y ahora atacan a Xavi. Un Xavi que lleva tan solo dos partidos dirigiendo el Barcelona y jugando prácticamente sin delanteros. Y aún así, Xavi no ha perdido ningún partido. Y ojo, que el Barcelona todavía no está eliminado, ¿eh? No estamos eliminados todavía. Que a lo mejor pasamos a octavos de Champions. Y por cierto, el todopoderoso Madrid, el mejor club del universo, si juega sin Vinicius y sin Benzema, no gana ni al Cartagena. Ahí lo dejo. Saben que este Barça va bien. Saben que este Barça ahora sí que tiene futuro. Cómo es la caverna, ¿eh? Cómo es la caverna. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. En el partido de ayer de Champions contra el Benfica, hemos jugado un gran partido. Y solamente nos faltó marcar. Está claro que a este Barcelona le hace falta un gran delantero. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy cercana al Paris Saint-Germain, muy importante, acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene total acuerdo con Wilfred Mbappé por el fichaje de su hijo Kilian por el Barcelona para el próximo verano del 2022. Al parecer, el fichaje de Xavi ha sido clave para convencer a Kilian del nuevo proyecto culé. La misma fuente afirma que Kilian Mbappé firmaría para las próximas cinco temporadas por el Barcelona y sería el jugador mejor pagado de la plantilla. Y así se confirmaría el gran golpe de Laporta a Florentino y al madridismo en general. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!